Queso Santa Rosa, una de las empresas queseras más antiguas del país. Y yo, Christian Pettersen, le traemos este consejo. Cómo maridar al rey de los quesos duros, el provolone. El queso provolone tiene su origen en el sur de Italia. Se come desde la época de los romanos. Tiene una forma característica muy particular, en forma de pera. Su maduración de 7 meses permite optimizar sabor y aroma, convirtiéndolo en un queso único, de sabor picante y muy, muy rico. Recomiendo maridarlo por contraste. El sabor fuerte y salado combina muy bien con encomendamientos suaves y dulces. Uvas, frutos secos, mermeladas, miel, chutneys. De todas maneras, la regla principal es que no hay reglas. Animate a descubrir tus propios acompañamientos. Si te gusta, está bien. Lo dice Santa Rosa, ellos saben de quesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!